de los deportes, Eduardo Gaitán. Eduardo, muy buenos días para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de México al Día. Un placer estar con ustedes en este lunes 25 de diciembre. Feliz Navidad. En espera de que hayan tenido una excelente cena de noche buena en compañía con todos sus seres amados. Vámonos con la primera parte de los deportes. El Barcelona consiguió su tercera victoria consecutiva en el Santiago Bernabéu con un millante 3 por 0 sobre el Real Madrid en el Clásico de Clásicos 237 que prácticamente pone punto final a la lucha por el título en la Liga Española. Luis Suárez al 54, Lionel Messi de penal a los 64 de tiempo corrido y Alex Vidal en tiempo de reposición decretaron el lapidario marcador que incrementó la ventaja culé en la clasificación general sobre los merengues. Luego de 17 fechas, el Barça se mantiene en la cima con 45 puntos en calidad de invicto por 31 unidades de los merengues que moran en la cuarta posición, aunque con un partido menos. Además, el cuadro catalán dirigido hoy por Ernesto Valverde logró vencer por séptima ocasión en los últimos 10 encuentros al once madridista. Aunado a ello, el equipo comandado por Sinedine Zidane ha conseguido apenas 3 triunfos en los últimos 7 compromisos de Liga. Era una cuestión de perseverar y en el segundo tiempo hemos conseguido el control del juego y ahí ha llegado el poder jugar más cerca de su portería, el tener las ocasiones, los goles y bueno, al final del partido. Mi intención es, y la intención nuestra es que no nos gane ninguno, pero supongo que también es la intención del Madrid, la intención del Atlético de Madrid y los dos han perdido en esta jornada, es así. Conseguir los puntos es muy costoso, pero perderlos se pierden a toda pastilla. En más de la jornada 17 de la Liga Española, Valencia perdió ante Villarreal por marcador de 1 por 0, con la anotación de Carlos Bach. Al minuto 24, los valencianos perdieron la gran oportunidad de ascender al segundo lugar de la clasificación y mandar al Real Madrid al tercer sitio, mientras que el submarino amarillo se mantiene en el sexto escalón. Por su parte, el Celta de Vigo también consiguió el triunfo en calidad de visitante, 3 por 1 sobre el Deportivo La Coruña, con goles de Daniel Vaz al minuto 3 y de Iaguas pasa al 40 y al 53. Celta se ubica en el onceavo puesto, mientras que el Deportivo está en el décimo octavo. El futbolista mexicano Osvaldo Alaniz y Chivas llegaron a un común acuerdo para que el defensa se reincorpore a la segunda parte de la pretemporada rumbo al Torno de Closura 2018 a partir del 26 de diciembre en Cancún, Quintana Roo. Así lo dio a conocer el club a través de un comunicado. Esto no significa que el jugador haya firmado una renovación. Recordemos que el problema se desató cuando Alaniz buscaba obtener un contrato multianual y un aumento salarial, pero las condiciones que puso al rebaño le parecieron desfavorables. Este fin de semana no hubo descanso para los futbolistas mexicanos que juegan en Europa. Iniciamos el recorrido en Holanda en el juego correspondiente a la jornada 18 de la Eredivisie. Irving Lozano volvió a notar y el gol fue de la victoria del dos goles por uno del PSB Eindhoeffer sobre el VTS. En otro frente el Groningen goleó 4 por 0 al Esparta Rotterdam en donde el mexicano Uriel Antuna entró de cambio en el minuto 87. En Inglaterra Javier Hernández jugó 11 minutos en la derrota del West Ham 3 por 2 ante el Newcastle. Los Hammers perdieron una rancha de tres juegos sin derrota. En Bélgica el Standard Liege y Guillermo Ochoa empataron a uno con el Saint-Trudén. En Italia sin Héctor Moreno la roba perdió por la mínima en su visita a la Juventus. En la jornada 19 de la Liga Premier de Inglaterra el Manchester City continuó en plan grande. Goleó 4 por 0 al Bournemouth y sigue con paso firme en la cima de la tabla general. Las anotaciones corrieron a cargo de Sergio Agüero en dos ocasiones por una de Sterling y Danilo. El United empató a dos con el Leicester City y se mantienen en segundo lugar. Jeremy Barri adelantó a los locales pero los Red Devils empataron al 40 con gol de Juan Mata y al minuto 60 el propio español marcó el gol de la ventaja. Pero a los cuatro minutos de agregado del segundo tiempo Harry Maguire anotó el de la igualada. Chelsea desaprovechó la oportunidad de ponerse un solo punto del segundo lugar tras empatar a cero con el Everton mientras que el Tottenham se ubica en quinto puesto al golear 3-0 al Burnley en calidad de visitante con triplete de Harry Kane. En la fecha 18 de la Serie A de Italia, Napoli se mantiene de líder tras el triunfo de 3 goles por 2 sobre la Sampdoria. El Inter dejó escapar los tres puntos que lo hubieran mantenido a dos del segundo lugar. La Juventus, tras perder como visitante por la mínima ante Sassuolo, Milan sigue hundido y ahora perdió 2 por 0 como local ante Atalanta mientras que la Lazio dio cátedra en el Olímpico de Roma 4 por 0 sobre Crotone. Este fin de semana en la NBA, los 76ers de Filadelfia perdieron en su visita a Toronto 86-102. DeMar DeRozan colaboró con 29 puntos. Los Bucks de Milwaukee no pudieron ante los Hornets de Charlotte y cayeron 106-111 pero se mantienen como los sextos mejores de la Conferencia del Este. Quienes también le hicieron valer la localidad fueron los Pacers de Indiana que sufrieron pero lograron la victoria en tiempo extra por 123-119 ante los Nets de Brooklyn. Los que no estuvieron ni cerca de ganar fue Orlando Magic que perdió 103-130 ante los Westers de Washington. En duelo de los peores equipos de la liga, los Salcones de Atlanta se impusieron 112-107 a los Mavericks de Dallas. El mejor conjunto del Este, los Celtics de Boston impusieron condiciones y vencieron 117-92 a los Chicago Bulls. Grizzlies de Memphis dio cuenta de los Clippers de Los Ángeles 115-112 pero la visita también sonrió. Los Pelicanos de Nueva Orleans se metieron a la casa del Miami Heat para vencer los 109-94. Mismo caso para el Thunder de Oklahoma City que ganó 103-89 al Jazz de Utah. Nuggets de Denver sorprendió 96-81 a los Warriors de Golden State. Timberwolves de Minnesota 115-106 a los Soles de Phoenix. Trailblazers de Portland superaron 95-92 a los Lakers de Los Ángeles y Spurs de San Antonio. Hicieron lo propio ante los Kings de Sacramento 108-99. Hoy tendremos duelos navideños. La actividad iniciará a las 11 de la mañana con la visita de los 76ers a los Knicks de Nueva York. A las 2 de la tarde, un duelazo. Cavaliers de Cleveland ante Warriors de Golden State. Dos horas y media después, Wizards ante Celtics. Y para la noche, a las 7 de Rockets ante Thunder. Y a las 21 a 30 horas, Timberwolves de Minnesota se medirá a los Lakers de Los Ángeles.